Me ven pasar en alta velocidad Motor suena y una línea me activa Ábrele, compa Ariel Me ven pasar en alta velocidad Motor suena y una línea me activa Uno pa' chambear sin necesidad Traiciones aquí no van, verdes pa' contar Y para gastar, la feria no va a faltar Tres días van y no me pienso rajar Balas suenan, la fiesta va a comenzar Unas morras van llegando y no más Doradas pa' destapar, buenas pa' tomar Les gusta jalar de la bolsa original Leones, así es esto Su compa Ramón Galvez Y esto es Sitio Record Viejo En la ciudad tengo gente, es verdad No piensen males por la seguridad Somos un flotón, no existe el perdón Los lacras para el hoyón Unía bandos como Napoleón Ataco, soy un león Yo ya me fui Lo hecho, hecho está No hable mal, el karma le llegará No voy a cambiar, siempre he sido igual Y es la pura verdad Yo soy de lealtad, muchos saben ya Bien puesto pa' remangar Música Música ¡Gracias!